Yo, 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 yo Me volví todo loco de la cabeza montado en tarima La gente sabe que yo tiro todas consecutivas No me conocen, bueno no me conocían Después de todas las batallas que me lancé Guacho de mí no se olvidan El tremendo, el tremendo tirando elocuencia Seguramente vas a venir agresivo Y con bastante violencia Esa no es la mía Porque para ganar una guerra puedes usar estrategia No me crees iluminado, me va vieira Pero la verdad no tiene éxito Te voy a dar con buen léxico Lo que hay, pero para no ser tan estético Que te reconozcan ya, no tiene mérito No voy a ser rey emérito Te voy a mandar al médico Para que veas lo que es esto Pareces un perro, yo un jugador pirotécnico Cerra el orto, te voy a romper el orto como a Riley Hermano, que me reconozcan nadie A mí no me importa que me reconozcan como freestyler Quiero que me reconozca mi abuela que padece de Alzheimer Es así, quiero que me reconozca y que me vea, que me diga Estoy orgulloso de vos, de lo que has hecho No solo que me diga buen provecho Porque la pasta de la nonda se respeta Y esa mierda sí es un hecho ¿Qué pasa? Que no me asemejo Y hasta tengo miedo de mirarme al espejo Pero yo solo me acomplejo Ojalá me reconociese mi abuelo Pero está muy lejos ¿Entonces qué? ¿Por qué crees que estoy sacando escudo y espada? Porque no puedo matar a nadie No por mí, es por lo que me pasa Y por lo que pasa en mi sanguínea Hermano, trato de sacar cada una de esas líneas El miedo puede crear bastante alternativas Yo no le tengo angustia, le tengo expectativas Eso es así, gracias por terminar la rima Sos un guacho bueno, con rimas atrevidas De hecho te doy la mano y me chupa un huevo ¿Quién gane la compa? ¿La gane el guacho o la gane el loque? Eres muy bueno en verdad Y te doy mi realidad Pero da igual, es lo que quiero activar Esto es respeto, esto es humildad Esto es un puto parque, esta es mi verdad Y es lo que hay Yo no me he criado aquí, se han criado todos estos Y tengo por supuesto Que ellos van a ser lo mejor de todo Y no tienen repuesto Esto es respeto y esto es rap Escuchar a tus compañeros y tener algo pa' colaborar No solamente hablar por detrás Que en la compa se respeten hipotazas Canibalismo digital No criticarlos por Instagram, ni por Facebook Ni por ninguna red en la que pueda haber lugar Ni criticar a la gente en la plaza ni en su ciudad Esto es respeto, cara a cara, alma de verdad Por eso creo que debo comenzar Pero bueno, al final siempre tiene que haber un final Lo que pasa es que todos se lo creen Sabiendo que todos lo ven por una realidad visual No me jodas, no me jodas Que creo que al final nadie se me asoma Pero da igual, esto es una carretera y quemar goma Por eso me llevo las salidas y no las jomo A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Sergio ¿Qué onda?